modo al ver he should stumble over the pile of toys sería he should stumble sería él debería él debería tropezarse sobre la fila de juguetes literalmente vamos a decir eso pero así se traduce él debería tropezarse claro si es que está ahí si es que usted es un gimnasta ágil como que puede evadir ok ok seguimos seguimos tenga la bondad me ayuda me quedé con piedra Pablo piedra Pablo siga joven doctor doctor use simple terminology when talking with patents ok now listen to this doctor use simple terminology when talking with patients ok again doctor use simple terminology when talking with patients yeah the new word terminology terminology terminología usted va por ejemplo usted va a la cancha de boli y ahí pues los que juegan boli tienen expresiones ¿no? que solo entre ellos entre ellos se entiende de pronto yo no les voy a entender ¿no es cierto? me refiero al juego ¿no? la forma de que ellos las palabras vocabulario que tienen pues ¿no? de pronto cuando pierde la pelota tienen algún nombre para decir eso listo cuando ya le remata la pelota ¿no? al equipo contrario ¿no? bueno tiene su nombre o esas esas técnicas tienen un nombre entonces hay que estar dentro de ese ambiente ¿no es cierto? usted va a una mecánica automotriz el mecánico está hablando ahí con el con otro mecánico pues dentro de lo que es el motor el auto pronto no le vamos a entender ¿no? pues terminology ¿no? doctor you simple terminologías with patients le comentaba por ejemplo mi mamita se sometió a una operación de corazón ¿no? corazón abierto tres, cuatro años atrás antes de la pandemia y se demoró pues ella en decidir para decidirse para la operación como un año entonces los doctores tenían que utilizar términos apropiados para que para que ella entienda ¿no? si no se hace la operación pues le puede pasar esto y así pero se demoró un año en decidirse ¿verdad? entonces la situación es que usar la terminología correcta ¿no? mi pregunta doctors use Alejandro ahora sí ya vamos directo present, past, or future Alejandro doctors use present, past, or future ya sabemos ¿no? usted dice a ver, a ver, a ver usted me dice it is in present, it is in past or it is in future pinto joven pinto se me fue Kimis me ayuda Kimis Kimis tampoco está Ruález presenta Liz ah ya siga Ruález it is in present in past or in future doctors use cuidado presente, pasado, futuro Kimis sí está ah ok Kimis a ver, ya le doy la palabra a Kimis ok Ruález present, past, or future cuidado cuidado prohibido equivocarse a ver present, past, or future use doctor import technology when touching with paints ajá de acuerdo al verbo present, past, or future la oración está en presente pasado, futuro cuidado pasado a ver vamos a ver si es que está cierto en pasado usted tiene to use use uses used used and used and using ahí sí ahí tiene las seis formas básicas use nomás dice entonces para que usted se acuerde cuando usaba el to use cuando el use cuando el use cuando el used cuando el used y cuando el using para que se acuerde el to use permítame porque se cerró alguien está ingresando y cerrado bueno para usted utilizar el infinitivo no hay problema to use en cualquier estructura puedo poner presente, pasado, futuro no hay problema pero así use este solamente aparece en present uses solamente aparece en present just solamente en pasado just en presente y pasado perfecto no se olvide y este using en present present and past continuous esto es lo que quiero que no se olvide ahí está present o past continuous entonces repito Ralph present past future doctor use ahí va en español personal claro los médicos utilizan mire una terminología más sencilla cuando hablan con los pacientes claro cierto pasado ¿cómo serían pasado? ahora sí pasado ¿cómo sería? solo le cambio el vero ¿no? a ver doctor use simple terminology when talking with patients perfecto solo le cambio el verbo just ya está mire pasado doctor just no le pongo todo porque es por motivo de tiempo ¿no? ok Vizcarra future ¿cómo sería? Vizcarra Vizcarra rapidito Vizcarra no está Zapata Zapata siga así está sí siga siga Vizcarra sería doctors doctors will use simpler technology terminology when talking with patients ahora sí me va a tener que ponerme cero a mí pero algo me equivoqué corríjame Zapata ¿será bien is o are Zapata is o are is using claro pues póngale cero no mentira no me pongas ya entonces sería doctors si ve casi se me cae la clase aquí ok ok adiós siempre es en continuous paz continuos Helen 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 paz continúes siga doctors where doctors were using simpler terminology when talking with patients perfecto present perfect siga para una present perfect para una present perfect para una no la escucho siga siga doctors doctors have doctors have simple aquí estamos permítame permítame aquí estamos aquí doctors luego le sigue esta y sigue el resto a ver otra vez doctors doctors doctor have have assets simple terminology when talking with patent correcto ok andrés present ahí está present perfect no paz perfect como sería paz perfect ahí le pongo eh excellent had used siga simple otra vez cita doctors burgos doctor have used simple terminology when talking with patients excellent let's see no sé si llegó camacho camacho me contesta camacho así estado bien camacho siga cómo será en modal así mire pongámosle el modal must ya doctor must import technology ajá perfecto doctors must use simple terminology correcto cárdenas cárdenas ¿qué quiere decir cuando usted dice doctors permítame un ratito le borro esto de acá ¿qué quiere decir cuando usted dice doctors doctors use simple terminology ¿qué será? ¿usan o usaron? usaron excelente usaron o usaban ¿no es cierto? bien Tatiana ¿llegó? Tatiana Carrera no está Tatiana por acá me están escribiendo le escribí un mensaje porque mi hermanita se levantó listo listo Tatiana vamos ¿qué quiere decir? doctors will use simple terminology los doctores usan o usarán doctors will use ¿qué dice Tatiana? usan ya si usted dice doctors use usan si dice doctors use usaron y futuro doctors will use ¿qué será? ¿usaron o usarán? entonces usarán claro usarán usarán y usted dice a ver conjúgueme el verbo en futuro el verbo usar yo usaré tú usarás él usará nosotros usaremos vosotros usaréis ellos usarán los doctores usarán ¿cómo dice en inglés? doctors will use ¿ve? entonces estamos recordando lo de cuarto de básica ¿no es cierto? no, no cuarto de básica conjugación de verbos listo quinto de básica jacome no, me salté anthony anthony eh, dicen antes igual se saltó de cáceres perdón cáceres sí, tienes razón I'm sorry ok, María Agusta ¿qué será? doctors are using estamos viendo ¿no? estamos viendo ¿se acuerda? entonces ¿cómo será? los doctores usando están usando están usando bien la propiedad de la terminología cuando hablan con los pacientes listo Tatiana ¿qué digo? María Agusta María Agusta vamos anthony garcía anthony doctors we're using ¿qué será? doctors we're using anthony se me fue ah ya si está los doctores están usando o estuvieron usando estuvieron usando claro haz continuos y a propósito aquí le pongo el dibujito usted también póngale el dibujito en su cuaderno verá que esta esta está en su cuaderno y es más rápido como usted puso aquí con puntos suspensivos por motivo de tiempos ¿no? entonces pongo aquí el el dibujito vamos a ver con con rojo ya ahí está el dibujito el el la línea de tiempo ¿no? entonces ¿qué dice we're using doctors we're using quiere decir que empezaron aquí a utilizar la terminología aquí empezaron por eso le voy a poner con espiral aquí empezaron a a hablar ¿no? los doctores cuando de repente algo les interrumpió aquí va otra idea en pasado en una una acción en pasado y la interrumpe entonces ¿qué es el pas continuos ¿no? el pas continuos es una acción que fue interrumpida entonces dice los los doctores estaban usando fácil terminología cuando cuando ¿no? empezó la lluvia cuando el paciente se cayó cuando entonces interrumpe la acción en pasado esta que está con la flecha hacia arriba si ve entonces el pasado continuo es una acción interrumpida se estaba realizando y se cortó por algo esa acción que le corta se llama simple pasto listo listo vamos con José Jacome ¿qué será? ¿qué será? Jacome los doctores los doctores sí pero ¿qué quiere decir? los doctores han usado o los doctores habían usado los doctores han usado correcto y el siguiente los doctores habían usado perfecto eso es todo doctors have used los doctores han usado doctors have used los doctores habían usado y David ¿qué quiere decir? doctors must use los doctores deben ah ya no se está por ahí sí sí ok Sheila doctors have must use ¿qué será? los doctores deben usar terminología simple ¿no? deben porque más significa deben no sé Lord si está Sheila ah ya entonces ¿qué ha sido doctors must use simple terminology los doctores deben los doctores deben usar terminología simple ¿no? o más sencilla listo Lord Sheila ya entonces este está en su cuadernito no se olvide este dibujito que está aquí esto que está aquí en esta espiral que parece árabe es un espiral ¿no? es un espiral es el pass continuous ¿no? ¿sí? esto que está aquí esta espiral es el pass continuous una acción interrumpida no se olvide las formas básicas del verbo use mire aquí está bueno una cosa es las formas básicas de los verbo aquí to use 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 y ¿dónde y cuándo utiliza? use in present use present use past use present perfect use present continuous past continuous listo chicos pasamos antes de que corre por favor copien su cuaderno listo vamos natalia lozano natalia lista natalia vamos por acá permítame ahí sí lea por favor the child the child is something that his parents can only understand ok the child mumbled mumbled something that his parents couldn't understand the idea is permítame primero escuchemos no escuchemos ahí va yeah mumble no ok mumble ahora sí what's the meaning mumble el niño el niño murmuró algo que sus padres no dieron no pudieron entender mi pregunta es the child mumbled borramos por favor borramos para que se entienda esconde ahí sí ya borramos ¿no? the child mumbled tan 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 se fue esto se fue se fue ya por acá sería esto nomás uy ya ahí sí ok the child mumbled ¿dónde le ponemos esta oración? ¿cómo la identificamos? presente pasado futuro Natalia perfecto past no simple past usted dice simple past yo le pregunto ¿por qué? ah teacher it is past form mumbled en el cuadrito de las seis formas básicas sería to mumble ¿cierto? simple for mumble s for mumbles se me cayó la u mumbles past for mumbles la que está ahí arriba puede ver si me movió acá es mumbles esa también está movida acá es ya so you say infinitive to mumble present mumble s for mumbles past for mumbles past past participle because regular mumbles and ing mumbles ya está mismo sabiendo las seis formas básicas usted ya sabe cómo iría la estructura the child mumble past ¿cómo sería en presente? ayúdeme steven ¿cómo sería en presente? present he mumbles something that his parents could understand correcto the child mumbles something that his parents couldn't understand ya está en presente? ya está en pasado ¿cómo sería en futuro? ayúdeme moreno damaris damaris futuro ¿cómo sería? the child the child will mumble something that his parents could understand perfecto ah emilia present continuous is the child is mulling something that his parents could understand excelente vamos pablo piedra paz no si estoy bien piedra paz continuous ok the child mumbles something that his parents could understand the child was mumbling ¿no? the child was mumbling siga este Alejandro Pinto present perfect ¿cómo sería? the child has mumbled something that his parents could understand perfecto vamos Luis paz perfect paz perfect Kimis Kimis paz perfect the child had mumbled pero se me fue la de más had mumbled ahí nomás es ya y terminamos con Vizcarra modal ver utilice el modal wood pongamelo ya listo siga zapata se me fueron zapata no zapata ah ya siga listo excelente ahora que quiere decir the child mumbles el niño murmura the child mumbled el niño murmuró the child will mumble el niño murmurará mire como se nos complica the child is mumbling está murmurando the child was mumbling estaba murmurando the child has mumbled ha murmurado the child had mumbled había murmurado the child would mumble murmuraría sería porque le da la terminación ya está mire entonces copien su cuadernito o haga la captura para que se iguale luego ahí está facilito mire mumble articulate el antónimo es articular o sea el opuesto mumble y el significado sería murmurar o sea no hablar bien no no hablar bien sería no no articular bien las palabras ok listo pasamos me ayuda por favor the instructions dice the instructions siga Helen Helen the instructions were so complicated that Joseph Golden figured them out perfecto the instructions were so complicated 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 complex complicado no that Joseph couldn't figure them out figure them out the instructions were so complicated las instrucciones eran escuchen luego las instrucciones eran tan complicadas que Joseph no podía descifrarlas figure them out figure them out figure out descifrar no figure out aquí tiene mire figure out quiere decir descifrar no figure them out descifrarlas entender la serie no ok understand Jorge Jorge yes it is in present o in past the instructions were past yes in past no ahí se me borró yes in past ¿qué pasó? ¿qué pasó? de ahí sí ahora si usted quiere ponerle en presente cámbiale de web por the instructions are si quiere cambiarla a futuro the instructions will be si quiere presente perfecto the instructions have been past perfect the instructions have been de modo al ver the instructions can be como le había dicho con el verbo to be no puedo hacer present continuos o past continuos no se puede ¿por qué no hay acción? le había dicho María Agusta María Agusta sí siga de festivals ahí está otra fecha bueno no le haga caso a la fecha de festivals the festivals held by the aboriginal tribes are frequented by tourists ok la siguiente many of the aboriginals still live on their ancestors lands ok ya no le hará caso esa fecha ya entonces dice de festivals held by the aboriginal tribes no are frequented by tourists the festivals held by the aboriginal tribes are frequented by tourists many of the aboriginals aboriginals still live on their ancestral lands escuchemos the the festivals held by the aboriginal tribes are frequented by tourists la siguiente dice de festival a los festivales realizados por las tribus aborígenes aboriginal aborígenes son frecuentados por turistas y la otra dice algunos muchos muchos de los aborígenes aborígenes aún viven en las tierras de sus antepasados listo mi pregunta camacho jahid jahid facilito me contesto de festivals held by aboriginal tribes are present past or future facilito presente pasado futuro present correcto present many of the aboriginals still live usted mismo present past or future present claro usted dice a ver abajo dice son presentes live 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 presentes ¿cierto? si no ya no hay a donde equivocarse siguiente festival siga por favor Ismael Ismael ya many of the aboriginals still live on their ancestor land ya habíamos dicho que está presente y acá tengo otra siga esa por favor Georgia Georgia found New York overwhelming as she had never been to a big city before perfect my question is facilito para usted mismo Georgia found antes de preguntarle le pongo por acá to find find found found finding ya con esta pista me salté una find ahí sí ahí están las seis ahora sí le pregunto it is present past or future Georgia found cadenas yes excelent because this is the past form found ahí está y found es past participle como es irregular no to find 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 found found encontrar esta señorita Georgia encontró Nueva York asombrosa vemos abrumadora sí abrumadora ya está no escuchamos Georgia found New York overwhelming as she had never been to a big city before so overwhelming abrumadora no overwhelming siga este ya me salté Cárdenas estábamos no sí ok gracias joven Cárdenas carrera Tatiana siga Tatiana Tatiana perdón listen siga Tatiana la Leonor 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 is always reserved around stranger ok the meaning is Leonardo siempre es reservado shy tímido reservado ok mi pregunta Anthony García present past or future Leonard is always reserved it is present it is past it is future es past cuidado cuidado acá está el verbo is ah dicen perdón es present eso no se olvide present siempre después del sujeto está el verbo principal no se olvide así es del inglés ¿no? usted vio acá está en pasado reserve perfecto pero no está no es el verbo ese es un adjetivo ¿no? quieres cámbiale reserve por shy que da Leonardo is always shy entonces el verbo es is cuidado se me confunde José Jacome José José Jacome y se me acabó el tiempo se me acabó el tiempo listo